También saludo a mi querido hermano reverendo Luis Mesa, supervisor de la obra aquí en Perú, oficial también de esta obra a nivel internacional y que ya desde algunos añitos pues se está moviendo en relación a la obra en todo el mundo y ha sido de mucha bendición también. Saludo a mi querido hermano reverendo Carlos Guerra, que es oficial de la obra en Costa Rica y ha sido un hombre que tiene una trayectoria muy amplia en la obra del movimiento desde que nació en esta bendita obra también. Saludo al hermano Josué Alcarruz, lo felicito también por el gran trabajo que se ha hecho. Hoy estuvimos aquí, nosotros empezamos temprano hoy, como a las nueve y pico, diez por ahí y fuimos a almorzar como a las tres y media de la tarde casi, pero fue un tiempo hermano provechoso, hermoso, donde pudimos ver como el Señor ha impactado todos los estratos de la sociedad aquí en Arequipa. Gloria a Dios. Alabanzas al que vive para siempre. Así que Dios siga bendiciendo al hermano Josué, al equipo de trabajo. Dios bendiga a los oficiales de la obra en Perú, todos los predíteros, todos los pastores, nuestro aprecio, nuestro abrazo en el amor de Cristo. Somos uno en el Señor y seguiremos trabajando hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Amén hermanos. ¿Cuántos desean seguir hasta el fin? No podemos quedarnos a medio camino, ni a un cuarto del camino, ni al diez, cuando falta el diez por ciento del camino. No. Queremos cruzar la meta. Reciban salud desde Panamá. Allá nos están viendo a través de Victoria Cristiana, canal cincuenta y cinco de Cable and Wireless. Nuestro saludo a todos los hermanos en Panamá y al equipo de trabajo que se esfuerza para tener todo allí preparado para que esta visión corra por todos los rincones del país. Saludos al canal, a los hermanos del canal cincuenta y cuarenta y cinco en Costa Rica. Gloria a Dios. Que también están conectados. Saludos a los hermanos en Costa Rica. Y a todo el auditorio de Betel Televisión, Betel Radio y la red de comunicaciones a través de internet que nos hemos apropiado de los aires. Amén. Eso es lo que hay que hacer hermano, en lo que podamos, pero hay que hacerle en ella al diablo. Y gloria a Dios, porque la señal de Betel sigue ampliándose y multiplicándose en la visión de esta obra y en la persona de muchos otros que saben entender el programa de Dios. Yo quiero traer un pensamiento aquí, gloria a Dios de la palabra, en el libro de Jonás. Jonás, libro de Jonás, capítulo uno. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabanzas al Rey. Gloria a Jesús. Jonás, un poquito difícil de encontrar, pero ahí, ahí, profetas menores, gloria a Dios. Dice así, capítulo uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche tan bendecida. Gracias por tu presencia. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo. Gracias por este pueblo que se reúne aquí porque te ama. Ha sido convocado por tu Espíritu y ha respondido a ti, Señor. Queremos, Dios mío, que tu palabra corra también. Que las almas que no te conocen, hoy puedan conocerte. Tú conoces la necesidad profunda de cada corazón. Y te pido que respondas a ella, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendícenos, bendícenos, pues, y danos la unción fresca y la sabiduría de lo alto que necesitamos, Padre. En Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y amigos. El peligro de escapar del deber. Ni ni ver a una ciudad importante, como sabemos los que leemos y estudiamos la palabra de Dios. Dios, capital de un imperio creciente, imperio asirio, unos 800 años antes de Cristo. Y obviamente, muchos años antes del surgimiento del imperio babilónico, que fue el imperio revelado a Daniel como la cabeza de oro de aquella gran imagen que él interpretó al rey Nabucodonosor. Asiria fue un imperio, tal vez no tan grande como el babilónico y los que le subsiguieron, pero sí fue un imperio de gran arraigue, de gran importancia y amplitud en aquellos tiempos antiguos. Y digo esto porque siendo la capital Nínive, era una capital, era una ciudad también poderosa para aquel tiempo moderna, que respondía a todo lo que se exigía o se esperaba de una ciudad mundana, importante, cabeza de naciones y que se perfilaba para ocupar lugares de mayor importancia en el mundo, en la sociedad de aquel tiempo. Esas no eran ciudades atrasadas en aquel tiempo menos, pero eran ciudades que la misma arqueología ha descubierto que tenían adelantos tremendos. Ur de los Caldeos, por ejemplo, era una ciudad pujante, anterior a esta de Nínive, pero había hasta sistemas de irrigación y habían sistemas de drenaje y de alcantarillado. Cosas que la gente cree que son estrictamente de nuestra época. La otra vez fui a Machu Picchu y encontramos que ahí habían drenajes de agua potable y drenajes de otro tipo de servicios, alabados sea el Señor. No, aquellas ciudades tenían de todo, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque también tenían un desarrollo impetuoso de pecado. Los mismos pecados que agobian a la sociedad moderna han agobiado a través del tiempo a todas las sociedades antiguas que nos han precedido. El adulterio, la fornicación, el vicio del alcohol, la mentira, la avaricia, la soberbia, la ambición humana, todas esas cosas que han existido desde que el género humano existe han sido explotadas ampliamente por Satanás, haciendo que el mundo, que en cuanto a su sistema siempre le ha pertenecido al diablo, pueda responder al programa diabólico de corrupción y de maldad en la tierra. Los mismos pecados de una antigua importante ciudad son los mismos pecados de cualquier ciudad moderna, incluyendo la ciudad de Arequipa, la ciudad de Lima, la ciudad de cualquier país de Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la medicina de Dios también es la misma. Por eso es que ante aquella situación, ante aquella condición de pecado y de depravación en Nínive, Dios llamó a un humilde profeta, un hombre sencillo, un hombre que tal vez por sus escritos es considerado el profeta menor. Quiero decir que no fue tampoco aquel hombre, aquel profeta de renombre, no, Jonás, un profeta modesto. Dios lo llama desde su pueblo, desde Israel y le dice esa palabra que lo comisiona. Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Una palabra que lo comisiona, que lo manda, un mandato de Dios. La historia nos dice que él huyó para no obedecer la palabra de Dios. Pero eso es muy peligroso, hermanos. El diablo tiene su programa y lo desarrolla día con día. Ahora mismo, en esta misma década, hemos sido testigos de un desarrollo acelerado del programa diabólico en este mundo acaparando sociedades enteras, acaparando gobiernos, cabezas de naciones para que le sirvan de vehículo y de puente para él poder llevar a la práctica la doctrina infernal que él tiene guardada para estos últimos tiempos. Porque el diablo cree, el diablo cree que él puede deshacerle los propósitos a Dios. El diablo lo cree, todavía lo cree. Nosotros tenemos que demostrarle que está totalmente equivocado. Pero no huyendo del deber, sino diciéndole eme aquí Señor, envíame a mí a donde tú quieras. Se apresuró a huir de la presencia de Dios, pero huir de la presencia de Dios simplemente es imposible. Aunque al principio creyó que sí podía hacerlo porque Dios no lo mató en el camino ni le impidió. No, Dios lo dejó ir, lo dejó. Le dio cuerda como diría el pescador. Le dio cuerda. Le permitió llegar al puerto. Le permitió comprar un pasaje. El hombre tenía plata. Pagó su pasaje, se fue a acostar tranquilo. El viaje empezó a medio camino la cosa se complicó porque Dios le salió al paso. Y como toda la creación pertenece a Dios, los mares son de Dios, los peces son de Dios, los barcos son de Dios, el viento, la tempestad, la lluvia, todo es de Dios. allí, el Señor le dijo para dónde vas, yo te mandé a Nínive, no se lo dijo pero se lo demostró, para dónde vas, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy al fondo del mar, allí estás tú. Si me voy allá al fin de la tierra, de allá me agarra tu mano. ¿A dónde es la pregunta? No hay respuesta porque no hay para dónde huir, no puede uno huir de la presencia de Dios, es imposible. Amigos, si crees que estás escondiéndote de Dios, si crees que puedes huir de Dios, estás equivocado. El hecho de que estés hoy aquí y de que estés escuchando esta palabra indica que Dios te está buscando y te ha encontrado, te ha ubicado en esta noche. Alabanzas al Señor. No existe un plan tan cuidadosamente calculado que pueda quitarte de la voluntad de Dios sin ponerte en medio de la tormenta. Eso es lo que pasa cuando la gente quiere huir de la voluntad de Dios. No hay navío que pueda protegerte, no hay escondrijo donde puedas meterte. Recordemos que ningún mensajero es más importante que el mensaje de Dios. el mensaje de Dios sale de Dios y tiene que darse, tiene que comunicarse, ese mensajero no es superior al mensaje y por eso huir de la presencia de Dios es inútil y lo más sabio es decir soy tu hijo, soy tu siervo señor, aquí estoy, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, el llamado de Dios implica una manifestación de confianza en el señor que es el que nos envía. Es cierto que el diablo tiene su programa pero Dios tiene un programa mayor y Dios tiene que desarrollar su programa sus propósitos y Él usa los vehículos humanos que somos nosotros para entonces Él desarrollar dichos propósitos y Dios espera que usted y yo confiemos en Él en su poder en su misericordia a pesar de nuestras imperfecciones porque a veces nosotros como líderes que observamos aquellas personas que empiezan a a proyectarse como siervos de Dios y queremos a veces que sean tan perfectos queremos que rindan ya al ciento por ciento y hay veces los dejamos ahí pensando en que todavía no rinden ese ciento por ciento que esperamos y lo que hacemos es atrasar los propósitos de Dios porque Dios no hace eso con nosotros hermanos con ninguno de nosotros lo ha hecho ahora no es que Dios va a usar un pecador y lo va a poner en altura no hermano pero ninguno de nosotros somos perfectos no importa cuán santo sea un hombre de Dios tiene imperfecciones debe pedir a Dios perdón por sus pecados y diariamente alabado sea Dios y depender del Señor en todo porque en el momento en que se suelte un poquito de la mano de Dios será un fracasado el diablo lo podrá hacer pedazos pero Dios cuenta con nosotros Dios dice levántate Dios lo manda levántate esta palabra levántate implica dos cosas estar por encima del mundo es levantarnos sobre el mundo y lo otro es estar listos para actuar estar listos para salir ese es el levántate de Dios cuando Dios cuando Dios te dice levántate como le dijo a Jonás gloria a Dios en el caso de Jonás tienes que estar listo para partir yo encuentro que no hay pasajes en la Biblia pudiera ser que esté equivocado pero no sé yo creo que no no hay pasajes en la Biblia que digan o que instruyan a uno como mensajero para esperar hasta que alguien lo venga a visitar buscando el mensaje no siempre Dios mandó a sus profetas a sus mensajeros y les dijo hay que levantarse y hay que partir a entregar la palabra levántate y predica el mensaje que yo te diré no es tu propia opinión no es lo que pienses no es no es lo que la filosofía que hayas concedido no es el mensaje que Dios nos dé y le dijo a Jonás pregona el mensaje yo no veo pasividad en este mandamiento levántate pregona usted ha visto un pregonero así parado en una esquina con los brazos cruzados pregonero es uno que anuncia tal vez ahora no se vean mucho por las esquinas las cosas han cambiado pero usted prende el televisor y encuentra los pregoneros por montones ahora usted lo llaman por teléfono y usted cree que es una llamada de alguien que usted espera o que familia no no es un vendedor que le dice señor y empieza la retagila yo a veces los corto pero pienso está haciendo su trabajo ojalá los predicadores fuéramos así también amén ojalá que todos los creyentes hicieran algo parecido y se pongan a buscar en un directorio unos cuantos números orando primero y los marquen unos 5 o 6 y les digan Cristo vive y Cristo viene quiero oír una palabra de Dios tiene una buena estrategia alabado sea el Señor un pregonero es una persona de acción es una persona que inventa que innova gloria a Dios que se pone a pensar como hago para comunicar lo que tengo no es un Jonás en su primera fase que salió huyendo al deber y a la responsabilidad si no debe ser un Pablo que dice eme aquí Señor que quieres que yo haga y el Señor lo envió a predicar podemos dar gloria a Dios nunca nunca la iglesia podría influir para cerrar el comercio de la pornografía por ejemplo hasta que con nuestro mensaje convirtamos al populacho y ese populacho convertido a Cristo ya no tenga necesidad de acudir a esa obscenidad porque va a tener el Espíritu Santo que le dice detente no debes hacer eso puede que el diablo te tire dos o tres dardos pero el creyente lucha recién convertido dice no yo he oído que yo no debo ser una persona adicta a la pornografía es una obra del diablo y cada uno que nos ganemos para Cristo y si es una ciudad entera pues será miles de personas que ya no serán clientes de ese comercio mal sano diabólico e inmundo que es la pornografía la iglesia tiene que hacerse sentir en su sociedad cuando le prediquemos a la multitud y convirtamos con este mensaje al pecador y lo hagamos lo hagamos conocer el evangelio gloria a Dios entonces el tráfico de abortos también cesará y precisamente las mujeres especialmente podrán entender que no deben quedar embarazadas fuera de su matrimonio porque la mayoría de los abortos es por esas razones Cristo vive al avanzas al cordero será que la iglesia tiene que escoger entre algún partido político para elegir alguno que pueda responder ante las situaciones sociales que hay hoy día en nuestra comunidad yo creo yo creo que es mejor predicar el evangelio llevar el mensaje de Dios levantarnos y predicar pregonar el mensaje que Dios nos dice es que no hay otra medicina real y verdadera la medicina de Dios sigue siendo su evangelio la predicación de la palabra la locura de la predicación pero que es la palabra de Dios Dios le dice a Gonaz no, no, no no te vas a salir con la tuya yo te estoy mandando y vas a ir que ve Dios en nosotros para mandarnos de esa manera para contar con nosotros para hacer tantas cosas pacientemente hasta esperar nuestra respuesta gloria al nombre del Señor ve cosas que no ve en otros seres creados vea un hombre si hecho del polvo de la tierra pero esa condición lo hace un buen candidato gloria al Señor porque lo ve precisamente cargado de luchas de conflictos esos conflictos propios de la vida gloria al Señor de pasiones propias de amor de misericordia todos esos factores que no tienen otras criaturas de Dios las tenemos nosotros para poder identificarnos unos con otros y poder llegarle a esa vida que necesita oír este mensaje por eso Dios cuenta con nosotros por eso Dios es paciente con nosotros y le dice a un Jonás rebelde no te vas a salir con la tuya porque yo tengo un pez preparado y el pez se tragó a Jonás y casi se va al mismo infierno porque se sintió como si estuviera en el infierno él dijo que clamaba desde el mismo Seol y Dios lo oyó y lo sacó mandó al pez que vomitara a Jonás pero no por allá porque por allá no es marítimo otra vez en su tierra de nuevo y allí lo volvió a comisionar que bueno es el Señor miren que en la historia ni lo recrimina ni lo reprocha pero Dios está sacando una lección tremenda de Jonás lo vuelve a comisionar en la misma forma y con el mismo mensaje lo importante era aquella gente la ciudad corrompida en gran manera que necesitaba oír el mensaje porque Dios había hecho ya el diagnóstico y sabía que la medicina es y era que oyeran su palabra como usted hermano y amigo hoy está oyendo esta palabra en Nínive había toda clase de pecadores todo lo que usted se puede imaginar había en Nínive el profeta no quería ir pero Dios lo comisionó de nuevo uno se pregunta ¿qué le pasaba a Jonás? ¿Jonás era un profeta? sin embargo tenía por lo menos dos cosas tenía un complejo los complejos no le habían permitido obedecer a Dios tropezó en sus propios complejos ¿por qué? porque él pensó yo voy a predicar que en 40 días viene un juicio y yo conozco a Dios el juicio no les va a caer y el mensaje que yo le he predicado a cientos de miles de personas que me han visto por sus calles diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida y no pase nada ¿cómo queda este profeta? ¿quedo mal? mi palabra mi mensaje no se va a cumplir y la credencial más importante de un profeta era el cumplimiento de su mensaje se olvidó de que las almas eran más importantes que cualquiera otra cosa un complejo propio ¿cuál será el complejo que no te deja dar el paso? ¿en qué enredadera estás preso de tus propios complejos que no te dejan obedecer y rendirte al Señor que te llama quizá estás huyendo de la presencia de Dios hermanos míos hermanos míos Dios nos da poder para vencer nuestros complejos por un lado eran complejos de Jonás y por otro lado eran prejuicios prejuicios contra esa gente ¿cuántas veces decimos bueno no sé ustedes yo a veces lo digo tanto rayo que se desperdicia ¿no? tanto ateo y blasfemo que hay en el mundo y tanto rayo que se desperdicia ¿no? no habría ningún problema en ponerles una dirección pero no yo lo digo nada más como ilustración no quiero que Dios mate a los impíos por más impíos que sea por lo menos mientras tengan la oportunidad de oír la palabra de Dios pero a veces decimos ese drogadicto ya no tiene esperanza ¿quién es usted o quién soy yo para cerrarle la puerta de la salvación a alguien? a veces decimos este hombre tan corrompido no hay quien lo salve hermano yo he conocido y usted sin duda también gente que usted en términos humanos dice no tiene esperanza no hay solución ni hay medicina y de pronto lo vemos convertido alabando a Dios por ahí puede levantar su mano y dar gloria a Dios ¿cuántos enemigos de Dios enemigos de Dios como un Saulo de Tarso fueron luego convertidos en grandes predicadores del evangelio no tenemos derecho a negarle la puerta de salvación a nadie no importa cuan difícil parezca y ese fue el prejuicio que tenía Jonás porque él se puso a pensar estos asirios son malos y lo eran unos años después cautivarían al mismo Israel y eso ya se veía venir Jonás dice que se mueran que los mate Dios bien merecido lo tienen ya no serán una amenaza para mi pueblo llegó a pensar prefiero morir que esta gente se salve que prejuicio más arraigado por eso es que Dios tuvo que pasarlo por el molino y allí en el vientre del pez él dijo la salvación es de Jehová y fue cuando él dijo eso la salvación es de Jehová que Dios mandó al pez y le dijo vomítame a este rebelde en la playa de nuevo alabanzas ya está preparado maravilloso maravilloso es el nombre de Jesucristo complejos prejuicios y rebeldía era lo que había en Jonás pero Dios que es grande en misericordia trató con él lo suavizó de alguna manera y le dio una enseñanza tremenda en el transcurso de las otras experiencias que tuvo yo no voy a hablar de aquellas experiencias nada más quiero decirles algo sobre el mismo mensaje por algo es que Dios decía ve y pregona el mensaje que yo te diré no era una clase de teología llena llena de todos los misterios resueltos y de cuanta cosa podía imaginar Jonás no no el mensaje que yo te diré era muy simple era el ABC del evangelio ve y diles de aquí a 40 días Nínive será destruida de aquí a 40 días Nínive será destruida eso lo dijo en esta esquina se fue a la otra esquina de aquí a 40 días Nínive será destruida de esquina a esquina caminó el primer día luego la otra parte de la ciudad segundo día esta esquina de aquí a 40 días Nínive será destruida estuvo predicando la ciudad era de tres días de camino predicando que Nínive sería destruida no era un mensaje sofisticado pero era un mensaje enviado por Dios y el profeta ahora entregado a su deber empezó a calar empezó a calar y lo oyeron en esta esquina y en la otra y en el otro barrio y empezó la gente a comentar y a decir está hablando un profeta dice que en el nombre de Dios ese Dios que es tremendo ese Dios de la historia de Israel es algo terrible empezó a cundir el mensaje de Dios hasta que llegó a oído del mismo Rey en su palacio y allí el Señor lo tocó también y el Rey creyó la palabra y mandó a pregonar ayuno y arrepentimiento hasta los animales estuvieron ayunando aleluya la Biblia dice que toda la ciudad respondió al mensaje en arrepentimiento se arrepintieron de su pecado y de su maldad una ciudad entera habrá algo imposible para Dios hermanos este era el propósito de Dios el propósito de Dios era salvar una ciudad el propósito de Dios era que viniera el más grande todavía hoy el más grande avivamiento de la historia y Jonás tal vez por su rebeldía no se pondera mucho esa parte pero fue el hombre que Dios usó díganme si no sería ponderado un hombre que Dios use para convertir a Cristo a toda Arequipa que desde los que están en las sillas de gobierno hasta los últimos en Arequipa respondieran al llamado de Dios y dijeran nos arrepentimos aceptamos a Dios vamos a dejar el pecado vamos a abandonar la maldad sin duda ese siervo de Dios sería digno de admiración aunque la obra es de Dios pero es algo tremendo mire lo que estaba perdiendo Jonás el hombre que Dios usó para convertir una ciudad entera desde el rey hasta el último ciudadano el avivamiento más grande que se haya conocido en la historia bendito sea el nombre el nombre del Señor el mensaje de Dios transforma hermanos el mensaje de Dios cambia la mente y el corazón puede hacer de un hogar destruido un hogar firme un hogar hermoso de grandes cualidades para la gloria de Dios un hombre impío desordenado irresponsable puede ser convertido por el poder de este mensaje de Dios en un hombre sano en un hombre útil en un buen padre en un buen esposo el hombre más engañador que haya puede ser convertido en un hombre de verdad que se pueda confiar en él alabados y a Dios no importa que pandilla no importa que agrupación impía cuando respondes al llamado de Dios al mensaje de Dios hay un poder sobrenatural sobrehumano poderoso que tiene el potencial de cambiar tu vida hoy como ayer Dios nos ha mandado a predicar este mensaje no es otro hermanos el evangelio no es una sofisticación de ideas filosóficas de teoría no, no, no el evangelio es Cristo murió por ti amigo derramó su sangre en la cruz para limpiar tus pecados para salvarte para perdonarte ese Cristo está aquí hoy está aquí hoy y te invita para que para que lo recibas como suficiente salvador porque él puede también perdonar hoy tus pecados Dios está esperando que respondas al llamado que él te hace y por eso se ha hecho esta campaña no hemos sido rebeldes al llamado de Dios aquí estamos aquí está la iglesia abierta de par en par diciéndote el mensaje que Dios nos ha dado el mensaje que nosotros mismos hemos experimentado si quieres ser libre hoy de las cadenas del pecado como cualquier ciudad así era Nínive así es esta ciudad y el Señor puede libertar hoy tu vida romper tus cadenas y tus yugos y salvar tu alma que es lo principal para Dios es lo principal si hay vidas que no han recibido a Cristo yo les invito en esta noche yo he cumplido con Dios y con usted porque le he entregado esta palabra que él me dio pero hoy le invito a hoy porque este momento es un momento de pelear por las almas perdidas alabanzas al Rey no vamos a tomar mucho tiempo para este acto el tiempo ha avanzado un poco lo sabemos pero ha sido bien invertido bien invertido yo quiero darle a usted unos cinco minutitos para que usted venga a Cristo hoy si está allá arriba venga hacia acá acá no tiene que venir a pagar nada ni hacer nada especial lo único que debe hacer es creer la palabra de Dios si crees todas las cosas son posibles pase caballero pase sin pena hay vidas pasando gloria a Dios hay vidas pasando hermanos primero aquellos que no han aceptado a Cristo después después oraremos también por los enfermos pero ahora estamos invitando a todas las almas que no han aceptado a Cristo que son como aquella gente de Nínive que no conocían a Dios pero oyeron el mensaje y acudieron al Señor y fueron salvados así mismo estamos invitando hoy a estas almas ya están pasando ya hay un grupo aquí numeroso aquí en el altar gloria a Dios pero observamos a otros que vienen de camino algunos vienen de camino vemos gente moviéndose hacia acá siga pasando si usted no ha recibido a Cristo como su salvador o tiene que reconciliarse con Dios hoy porque se apartó de Dios entonces Dios le llama Dios espera por usted este es el momento de salvación alabanzas al Rey de Reyes alabanzas al Rey de Reyes aleluya hay vidas moviéndose hacia acá que bueno es el Señor hermanos hay gente respondiendo al llamado de Dios usted que está aquí ya al altar aquí de enfrente empiece a pedirle a Dios perdóname Señor dígale Señor perdóname eso es lo que hizo la gente en Nínive el Rey el Rey y todos los del pueblo pidieron perdón a Dios y dijeron Dios perdónanos perdona nuestro pecado nuestra maldad límpianos de nuestro pecado pidieron al Señor perdón hermanos y amigos y Dios les perdonó porque Dios es grande en misericordia y por eso Dios le ha traído aquí en esta noche para que usted también oyera el mensaje de Dios que es el mismo el mensaje de Dios es el mismo llama al hombre a reconocer su pecado y arrepentirse de su maldad ya los que no caben aquí pueden quedarse en el pasillo no importa vamos a hacer la oración por ustedes bendito sea el Señor aleluya gloria a Dios con sus ojos cerrados usted que está aceptando a Cristo en esta noche va a confesar con su boca y va a decir esta palabra diga conmigo Señor Jesús dígalo otra vez Señor Jesús en este momento yo acudo a ti pidiéndote perdón pidiéndote perdón Señor Jesús limpia mi vida con la sangre de Cristo borra mis iniquidades soy un pecador reconozco mi maldad pero pido misericordia levanta mi vida levanta mi vida transformame transformame desde esta noche porque yo te recibo yo te recibo como mi único salvador creo tu palabra creo en Jesucristo que es mi Señor y que es mi salvador gracias Señor siga dando gracias a Dios siga dando gracias a Dios allí usted está recibiendo hoy la salvación hay un poder de la palabra actuando en usted el Espíritu de Dios está actuando ahora sobre usted vamos a orar créalo créalo recibalo en esta hora reciba de Dios Padre en el nombre de Jesús aquí están estas vidas Padre que hoy han acudido a tu mensaje han creído tu palabra tómales en cuenta ahora escribe sus nombres en el libro de la vida Señor llévate toda iniquidad borra las maldades que puedan haber Señor para ti no es imposible quita todo yugo reprende toda obra diabólica si hay alguno que está bajo poderes satánicos bajo poderes de brujería de espiritismos de santerías si hay alguno que ha hecho algún pacto diabólico ahora mismo traemos eso aquí a tu presencia Señor a tu presencia Señor ninguna de estas vidas pertenece al diablo todas estas almas son tuyas Señor las reclamamos para ti reprende al diablo todo pacto diabólico toda influencia diabólica sea reprendida en esta hora en el nombre de Jesús levante sus manos diga soy libre por la fe soy libre dígalo soy libre por la fe Dios me ha perdonado soy libre he recibido a Jesucristo como mi salvador aleluya gloria a Dios alábelo alábelo dígale gracias dígale gloria a tu nombre dígale aleluya bendiga a Dios bendiga a Dios toda vida que está enferma todo el que está enfermo levante su mano allí donde está porque no podemos desacomodar el grupo ya hay vidas enfermas hermanos nos unimos todos en oración ahora crea la palabra crea la palabra crea la palabra todos nos unimos en oración Padre presentamos los enfermos tú conoces los padecimientos que hay aquí Padre tú conoces si hay sordera ceguera padecimiento del estómago del corazón de diabetes de circulación de cualquier problema en los huesos tú conoces Padre todas las cosas Señor dolores de cabeza dolores en los pies dolores en la columna tú conoces las causas Padre tú conoces Dios mío toda enfermedad en el nombre de Jesús la reprendo ahora en unión de tus siervos que están aquí apoyando este momento de fe reprendemos la enfermedad fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús te vas enfermedad no cabes ya en ese cuerpo en el nombre de Jesús huye de ese cuerpo en el nombre de Jesús recibe sanidad de parte de Dios por la fe hermano amigo recibe sanidad recibe sanidad todos los que han recibido a Cristo por los medios recibe ahora la bendición hermano recibe sanidad también allá donde estás en tu casa no importa donde estés recibe sanidad si has venido a Cristo recibe salvación en el nombre de Jesús de Nazaret a Dios sea la gloria y sea la honra aleluya gloria a Dios pastor Josué gloria a Dios gracias mi señor muchas gracias mi Cristo levante sus manos al cielo agradecele al Señor dile gracias gracias Señor dile gracias gracias mi Cristo agradecele ahora esta primera transmisión en nuestra confraternidad regional sur una gran bendición con una asistencia masiva de público que ha llegado a las instalaciones del coliseo cerrado de la ciudad de Arequipa estamos en vivo y en directo a través de Betel Televisión mañana le hacemos recuerdo que a partir de las 2 de la tarde tendremos una marcha evangelística por las diferentes calles de la ciudad de Arequipa por supuesto también desde muy temprano estaremos transmitiendo este segundo servicio a las 9 de la mañana estaremos desde aquí nuevamente en el coliseo cerrado de la ciudad blanca posteriormente a las 2 de la tarde la marcha evangelística que iniciará desde la plaza Maytacapaga media cuadra de nuestro templo en el distrito de Miraflare y terminará aquí en el coliseo cerrado de Arequipa toda esta la información que tenemos para hoy gracias por la sintonía en Betel Televisión continúe con la programación habitual en nuestro canal mañana retornamos con más desde la ciudad de Arequipa Dios le bendiga permiso de Arequipa Tengel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!